2050 se tiene que volver a doblar. Los agricultores, los campesinos son la gente que se encarga de eso, la gente que se tiene que encargar de eso, pero el problema que hay ahora es que no hemos permitido el lujo durante 40 años de hacerlo sin cuidar el medio ambiente, sin cuidar a las personas. El uso de insumos, de pesticidas, de herbicidas, de fertilizantes, todo esto se ha hecho y ha funcionado, pero ha dejado un reguero de problemas muy importante, muy, muy importante. Entonces, la cuestión que se plantea en el año 2000 en los foros internacionales, probablemente también en los servicios de inteligencia de algunos estados, es que esto hay que hacerlo otra vez, pero no lo podemos hacer con los mismos medios. Ahora os resumo estas ideas que he contado así un poco rápidamente. La pregunta es ¿a qué ha dado respuesta la agricultura y a qué tiene que dar respuesta la agricultura? Una síntesis de lo que acabo de decir. Bien, la agricultura dio respuesta con la Revolución Verde a la demanda de duplicar la producción en los últimos 40 años del siglo XX, para dar de comer a 3.000 millones de personas, de habitantes más. Eso lo ha conseguido la agricultura, la agricultura, digamos, industrial, la agricultura basada en el uso masivo de insumos químicos. ¿Cómo? Aquí he introducido el concepto de Revolución Verde, que muchos de vosotros lo conoceréis. La Revolución Verde se refiere en concreto a este hecho que acabo de mencionar, a la duplicación del número de la producción de alimentos a nivel mundial en 40 años. ¿Cómo lo hizo? A base de incrementar la superficie cultivada, a base de regar mucho más, a base de utilizar nuevas variedades de plantas, mejoras genéticas, a base de cambiar lo que era la agricultura, la atracción con animales por máquinas, a base de mucha energía fósil, a base de mucha energía fósil y productos químicos para producir fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Con todo eso, se consiguió un incremento de la productividad, entendiendo la productividad como cantidad de cosecha producida por superficie del suelo. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tiene que dar respuesta desde principio del año 2000 hasta el 2035-2040 a dar de comer a 3.000 millones más. ¿Y cómo? De otro modo, sin duda, de otro modo. Hay que conseguirlo de forma sostenible, atendiendo especialmente a los aspectos sociales y ambientales. Ese es el reto. Y ahí es donde puede jugar un papel o donde debe jugar un papel el modelo de agricultura por el que vamos a apostar como ciudadanos y como sociedad. Y como sociedad. Porque con nuestros gastos potenciamos uno u otro modelo de agricultura, siendo un poco maniqueo. Hay un rango de modelos de agricultura, pero como aquí hay poco tiempo, hay que simplificar. ¿Vale? Entonces, voy a entrar ahí. Esta diapositiva la he puesto porque esta jornada hablan de pesticidas. Para que veáis la correlación entre este hecho de dar de comer a 3.000 personas más y eso es el incremento de la producción desde 1960 al año 2000. No me importa. Y esto que veis aquí es el incremento en el uso de nitrógeno, que es nitrógeno inorgánico, normalmente, en el uso de agua en rojo y en el uso de fósforo. Y esto que tenéis aquí a la derecha que acabo de poner es el incremento en el uso de la producción de pesticidas, que es lo que acabamos de ver. O sea, ese éxito, ese éxito de dar de comer a 3.000 millones de personas más más se ha hecho a costa de un uso masivo de recursos. En concreto, recursos suelo, recursos agua y recursos energéticos, incrementando mucho los insumos artificiales, los insumos de origen químico que se han empleado. La correlación es perfecta. Eso no se puede seguir haciendo. Entonces, ¿cómo definiríamos una agricultura sostenible? Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos… Es un concepto que aborda, digamos, los aspectos económicos, sociales y ambientales y además la perspectiva intergeneracional. Siempre que hablamos de sostenibilidad, de alguna manera tenemos que pretender que lo que nosotros… El acceso que nosotros tenemos a los recursos ahora, que son suelo, agua y comida, también lo tengan nuestro hijo y nuestros nietos. Entonces, tenemos que hacer las cosas de tal manera que nuestras políticas de gestión, nuestras políticas de gestión a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal, incluyan la perspectiva intergeneracional. Entonces, esto lo he traducido y dice, ¿cómo definiríamos una agricultura sostenible? Aquella que incluye práctica, que hace imposible cubrir las necesidades sociales presentes y futuras de alimentos y fibras. A veces olvidamos que también producimos con fibras. Servicio ecosistémico, que es un concepto relativamente nuevo y vidas saludables, porque ya ha comentado ante Ángel que tenemos una agricultura que a veces lleva una cantidad de insumos, aunque se cumpla con la normativa de que la cantidad de glifosato está por debajo de lo permitido, no solo tiene glifosato, tiene glifosato, puede tener un antifúngico, puede tener además restos de nerviosidad y la pequeña acumulación de muchas cosas distintas puede resultar un problema. Eso es algo que desarrollará el profesor Olea, creo que virtualmente. ¿Vale? Entonces, fijaros, esos son los servicios ecosistémicos, es que cuando se producen alimentos, si se hacen de una manera muy industrializada, nos cargamos servicios ecosistémicos, como puede ser la capacidad que tiene la tierra de infiltrar, la capacidad de evitar inundaciones, si te pasas con los insecticidas te puedes cargar a la abeja, puedes tener problemas, que es un problema muy grave, porque la polinización tanto de especies naturales como silvestres depende de los insectos. Eso se llama servicios ecosistémicos y eso antes no se tenía en cuenta, que cuando uno mataba a los malos, de camino se cargaba a los buenos también. Y esto es para que tengáis en cuenta cuando estamos haciendo agricultura, los recursos sobre los que estamos actuando, las cosas que tenemos que gestionar bien. Tenemos que gestionar bien el aire, porque lo podemos contaminar, tenemos que gestionar bien el agua. os he puesto entre paréntesis un número, el 70% implica que el consumo de agua que se dedica a la producción de alimentos es el 70% del total del agua que consume la humanidad. No lo gastamos en ducharnos, no lo gastamos en beber, lo gastamos en producir alimento. El 70% del agua que consume la humanidad se dedica a producir alimento. El suelo, el 38% de la superficie terrestre que no está congelada se dedica a la producción de alimentos. No significa que esté cultivada, se puede dedicar a que coman animales que después comemos, porque hay sitios donde no se pueden producir determinadas cosas, hay ganadería y este tipo de cosas. Si lo metemos todo en la cuenta, el 38% del suelo ya está ocupado, ya sea de manera intensiva o poco intensiva, pero el 38%. Y todas las mejores tierras, exceptuando algunas que quedan en Sudamérica y en África, están utilizadas. Eso ha dado también lugar a un problema muy grave que se llama de acaparamiento de tierra. El otro recurso que está gravemente amenazado es la diversidad genética, la energía y hay que considerar los servicios ecosistémicos. O sea, que cuando estamos comiendo y tomamos una decisión, nuestra decisión tiene que ver en cómo se están gestionando estos recursos. Y aquí introduzco muy brevemente el concepto agroecológico. Cuando esto es una cosa muy fea, un esquema poco didáctico, pero incluye todo lo que quiero, ¿vale? Dice, en la aproximación agroecológica, lo que mantiene es que se debe entender el sistema de producción de alimentos como un ecosistema. Fijaros, tenemos al sol aquí, que nos da energía, tenemos los productores primarios, que serían las plantas que se producen, de esas plantas hay algunos animales, nosotros también, que las consumimos, somos consumidores, no somos omnívoros. Después tenemos unos consumidores secundarios, toda esta gente, todos estos, digamos, elementos de la cadena trófica, producen residuos, que se reciclan, se cierran ciclos. Cuando el sistema es muy eficiente, el ciclado de nutrientes y el flujo de energía se minimiza en el ecosistema. ¿Qué ocurre cuando hacemos agricultura industrial o intensiva? Nos quitamos todas estas cosas, nos quitamos todas estas cosas y solo nos centramos en producir una cosecha. Cuando hacemos eso y lo hacemos de manera simplificada, todo lo que podríamos aprovechar de un ecosistema natural transformándolo para obtener un ecosistema agrario, perdemos. Perdemos la capacidad de reciclaje que tiene, perdemos la capacidad que tendría el propio ecosistema de generar algunos nutrientes, de reciclar parte de la materia orgánica. ¿Y qué ocurre cuando nos cargamos todo eso? Que al producir alimento producimos mucha basura, muchos residuos, porque el propio sistema no recicla y además, para que las cosas funcionen, si tú quitas muchos elementos tienes que meter mucha energía. Nosotros no lo vemos, pero hay que meter mucha energía. Se mete mucha energía auxiliar, porque para producir alimento de esa manera tú no puedes esperar que el suelo regenere el nitrato o el amonio que va a incorporar la planta. No, lo tienes que incorporar y lo tienes que incorporar en forma de fertilizante inorgánico. Tienes que coger nitrógeno molecular de la atmósfera, N2, y presionarlo, consumir muchísima energía y convertirlo en nitrato. Sabéis que el peor problema que enfrenta la humanidad ahora mismo no es el cambio climático. Es que estamos absolutamente fuera de madre en el ciclo del nitrato. Hemos roto todas las barreras posibles. O sea, el hecho de que estamos robándole a la atmósfera nitrógeno ha sacado de madre el ciclo de nitrógeno natural y estamos fuera de rango, fuera de rango a nivel mundial. Peor, estamos más fuera de rango que en el caso del CO2. Esas cosas no se cuentan, pero existen. Y eso tiene que ver con la producción de alimento. Y ahora, si optamos por un modelo, digamos, fundado en la agroecología, que sería, voy a sacrificar un poco de productividad en cuanto a kilos de producto de cosecha por esta área, pero voy a ganar en reciclaje de nutrientes, en menos dependencia de energía, en más insumos, en menos producción de residuos, en maltratar menos el ciclo del nitrógeno, en maltratar menos el ciclo del fósforo, si midiéramos productividad como kilo de cosecha que tengo más la energía que me ahorro más lo que no destruyo, probablemente un sistema basado en un manejo agroecológico, sería metabolismo, metabólicamente más productivo, porque la productividad no es solo lo que nos comemos, no solo son los tomates que nos comemos, sería que los residuos de lo que nos comemos se reciclaran en el propio sitio y no se recogiera en un contenedor, se llevara una compostadora, ciclo compostan mejor, pero es que ni siquiera se composta a veces, ¿vale? Tengo algunas fotos, pero si pongo fotos no termino en tiempo, ¿vale? Si queréis después lo enseño. Bueno, entonces, si esto lo contamos, en foros y decimos, sí, sí, eso es muy bonito, muy bonito, pero hay que darle de comer a 3.000 millones de personas más y lo que sabemos es lo que ha funcionado. ¿Eso es verdad o no es verdad? Bien, ¿quién produce los alimentos que necesita? la alimentación mundial según datos de la FAO se sostiene a expensa de unos 570 millones de explotaciones o fincas, ¿vale? De los cuales un 80% de esas fincas, un 80% de esas fincas son granjas familiares que producen el 80% de la producción mundial. Aunque tengamos la noción de que la comida que nos comemos viene de las grandes superficies cultivadas, de los sistemas muy intensivos, eso ocurre en los países del norte rico, pero no ocurre donde está la mayor parte de la población mundial. La comida de la mayor parte de la población mundial proviene de pequeñas explotaciones donde un manejo agroecológico y pequeñas medidas bien encaminadas basadas en lo que sabemos tecnológicamente y científicamente podrían incrementar la productividad y conseguir producir alimentos de una edad sostenible. Estos son los datos. Si os fijáis, esto de aquí son hectáreas, explotaciones que tienen menos de una hectárea. El 72% de lo que produce la comida son explotaciones de menos de una hectárea y el 12% tienen entre una y dos. Por eso, el 82% produce el 80% de la producción mundial. ¿Por qué pongo ese dato? Porque es un dato muy relevante y que muchas veces no se tiene en cuenta. es decir, que los pobres comen de las pequeñas explotaciones, no comen de los grandes excedentes que producimos en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con lo que producimos en Europa y en Estados Unidos? Pues que es verdad que nosotros tenemos un sistema, digamos, que protegemos a nuestros agricultores para ligarlos al medio rural, le damos ayuda, subvencionamos la producción de productos de manera que hay excedentes de productos que están muy baratos y se introducen en los países pobres que no pueden competir con esos productos que metemos y nos cargamos sus sistemas de producciones que son sostenibles. Entonces, el problema es multidimensional. No se puede hablar de producir alimentos de una manera homogénea porque se producen alimentos de manera muy distinta y las problemáticas son muy distintas en función de dónde estemos, si estamos en el norte rico o si estamos en el sur. Entonces, siendo un poco maniqueo y esto, por favor, yo esta diapositiva no se la doy a nadie porque me dirían que eres un simplista, lo que se está discutiendo y a veces poner los dos extremos de una situación ayuda, digamos, a aprender, es que tenemos una agricultura y una agriindustria y la balanza ahora mismo a nivel mundial con la globalización se ha volcado hacia la agriindustria. Entonces, la agricultura y la agriindustria producen, pero producen para quién? Bien, pues la agricultura produce alimentos, pero la agriindustria produce mercancía porque funciona en los parámetros del mercado que tienen que ver con la producción de mercancía. ¿Para quién produce la agricultura y la agriindustria? Los alimentos para la población y los ciudadanos, pero la agriindustria lo produce para el mercado y la industria alimentaria y los parámetros que rigen la producción tienen que ver con eso. ¿Y la distribución cómo es? Preferentemente local en el caso de la agricultura sostenible y preferentemente global en el caso de la agroindustria. Esto es poner, digamos, los dos extremos de los posibles modelos. Hay pequeñas cooperativas, hay pequeñas empresas agroalimentarias de procesamiento de carnes, de comercialización de productos que no están ni en un extremo ni en otro. Pero sí que sirve para poner, digamos, encima de la mesa en poco tiempo dos modelos extremos. Uno, vive de la globalización, el otro viviría de la sensatez, diría yo. Esto es opinión. Bien. También he hecho esto para introducir el concepto político, que yo ya no soy nada político, no significa que sea político, pero no tengo un discurso político. pero si bien el concepto de agroecología tiene una componente científica, tiene una componente también social importante, realmente el concepto más poderoso desde el punto de vista político es el de soberanía alimentaria. Y ese no es un concepto ni científico, sino es un concepto ni social, es un concepto político, es una estrategia que surge en el año 1996 y que está del lado de la izquierda. Por eso he puesto esa simplificación. O sea, en el año 1996 tuvimos que hacer una cubre mundial, creo que fue en Roma, sobre la alimentación. Y constató enfáticamente un hecho, esta cumbre constató enfáticamente un hecho. Lo voy a entrecomillar porque cuando lo leo me asombro de que este hecho se llegara, reafirmamos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. Nos reunimos en el año 1996 en Roma todos los países para constatar el hecho de que tenemos el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. Llama la atención. También tú antes lo has comentado que es un derecho humano. Es perfecto que se enfatizara porque no ocurre, hay hambre, no tenemos los alimentos sanos y está bien que se enfatice. Pero es algo de cajón. Yo reflexionando, una reflexión que quiero compartir con vosotros que no había hecho nunca, probablemente porque sea un poco tonto o lento, tiene que ver con el hecho, me acordaba que cuando me explicaban en la EGB, yo soy de la EGB y no de la LOXE, me explicaban las funciones y la función respiratoria y la función nutritiva, no lo llamaban así. Entonces yo pensaba, ¿qué pensaría yo si me quitaran el derecho a respirar? ¿Lo habéis pensado? Pues dentro de diez minutos estaría muerto. ¿Qué pasa si nos quitan el derecho al acceso al alimento? Que tardamos en morir, depende cuánto nos lo limite. Y sin embargo, son dos funciones que tienen que ver simplemente con el hecho de ser y estar vivos. Fijaros que comer, comer lo hacemos todos los días, varias veces los afortunados del norte, ¿vale? Lo hacemos todos los días. Y nos parece tan consustancial, pero alrededor del hecho de comer, alrededor del hecho de producir alimento y de intercambiarlo, que no está mal, de comercializarlo, se ha generado una industria que se ha olvidado de eso, de que es que tenemos que comer todos los días y que tenemos que comer todos los días cosas sanas y nutritivas. Y es como respirar. La diferencia es que si no dejas de comer cosas sanas y nutritivas te mueres más lentamente. Si dejas de respirar, pues tú dejaríamos de vivir menos. Bien, fijaros, ese derecho constituye lo que muchas veces vaya a escuchar hablar a los políticos, a los políticos que están cuando o en organizaciones se llama seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria significa asegurar esto. Cuando hablamos de seguridad alimentaria significa esto. Lo que no dice la… Cuando hablamos de seguridad alimentaria lo que no decimos es cómo vamos a conseguir eso. ¿Cómo se va a conseguir eso? Porque tú puedes asegurar eso con caridad. Puedes llevar maíz que te sobre de tu excedente y repartirlo en los sitios que pasan hambre para cumplir con esto. Pero eso no es darle el poder a la gente, eso es quitarle, quitarle la capacidad. Puedes conseguir eso haciendo que toda la gente tenga acceso a la semilla. Porque el acceso a la semilla también está restringido. Y se quiere restringir aún más. Hay manera lógica de conseguir eso y conseguir que la gente tengan el derecho de producir alimentos y de comerlos. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria hablamos de esto. Cuando hablamos de soberanía alimentaria hablamos de cómo, de esto y de cómo se puede conseguir esto. Bien, esto se puede conseguir de dos maneras, siendo otra vez maniqueo. Con un sistema agroalimentario globalizado regido por el mercado, que es el que impera en la actualidad, es el que impera. O por uno centrado en las personas, en el territorio en el que viven esas personas y al que están ligados unos modos de ser, producir y consumir. Esos son los dos extremos en la cuestión de producción de alimento. Y todo esto tiene que ver con los pesticidas, porque el primer modelo es mucho más rico en uso de pesticidas, porque tú piensas que producir alimento está produciendo un producto y tienes que cumplir unas normas y no pasarte en unos contenidos y tiene que haber una trazabilidad. Y yo muchas veces últimamente pienso que tantas normas y tantas cosas están hechas para que la gente cada vez tenga menos acceso a las cosas y se los pongan más difíciles. A veces no están pensando en la seguridad alimentaria, están pensando en otras cosas. Entonces, estos son los dos modelos entre los que nos podemos mover bien. Ese modelo, eso es soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria en el año 1996, paralelamente a ese foro, dijo, no, queremos eso que estáis ofreciendo, pero lo queremos, queremos ser protagonistas de cómo eso se va a hacer y queremos ser nosotros actores en primera persona. Y nos tenéis que dejar mantener nuestros sistemas de producción tradicionales, nos tenéis que dejar tener acceso a las semillas, nos tenéis que dejar comercializar nuestras semillas. ¿Sabéis que si vosotros cultiváis una variedad local en España de tomate no podéis comercializarla y si lo hacéis estáis infringiendo la ley? Eso está así. O sea, tú coges una variedad local, después nosotros hay maneras de evitar cosas de estas, pero esa es la pruda realidad. O sea, solo se pueden comercializar aquellas variedades que están en un listado y que cumplen una trazabilidad y tal. Eso está bien. siempre que no se haga para limitar el acceso a la gente a la producción de los alimentos. Bien, no puedo hablar de soberanía alimentaria y no hablar de vía campesina. El concepto de soberanía alimentaria se debe a vía campesina que lanzó la opción de este segundo modelo al que bautizó. Ellos son los que le pusieron nombre de soberanía alimentaria y ese es un concepto que posee una dimensión política y que además se ha enriquecido a lo largo del tiempo porque es como si escucháis vídeos de gente que milita en soberanía alimentaria que es un movimiento que no ligueis solo a Latinoamérica que a veces hay gente que se liga. El movimiento empezó en Bélgica, en una ciudad de Bélgica, aunque tiene que ver es internacional y está en Europa, en los países del norte y del sur. Y la soberanía alimentaria ha sido, digamos, como una herramienta para conseguir, digamos, empoderar a los campesinos. Ellos hablan mucho de campesinos en cuanto a lo que he comentado antes. Por supuesto, critica la globalización. O sea, en el momento que tú puedes deslocalizar la producción de alimento para que lo haga alguien más barato que tú, porque además los transportes son baratos y tal, estás haciendo una… por muy ecológico que los produzca en Zimbabue, no son ecológicos, no son nada ecológicos, porque tienen cantidad de carbono en transporte, ¿no? Y después habría que ver las condiciones de la gente que lo produce, cuánto gana y cuánto gana esa gente que está ahí, ¿no? Bien, simplemente una idea que me ha parecido interesante a la hora de preparar la charla, que como es un pensamiento de tipo político, además de la crítica, digamos, el enfrentamiento al concepto de globalización de la producción de alimentos y la comercialización de la producción de alimentos, también ejercen una crítica muy fuerte a lo que serían los conceptos de antropocentrismo, o sea, es decir, no se puede producir asumiendo de que la tierra no tiene límites. Al concepto de nocentrismo, o sea, nosotros muchas veces desde el norte consideramos que sistemas de producción tradicionales son poco eficaces, poco eficientes y no nos damos cuenta de que hay sistemas de producción tradicionales que han funcionado antes de que nosotros hubiéramos pasado de cazar animales, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de producción de la milpa en México y tal son sistemas de producción eficientes que han asegurado la alimentación mundial durante centurias, ¿no? Y hay un tercer componente que es importante que es el androcentrismo también, o sea, digamos de alguna manera enfatizar el papel que la mujer tiene en todo lo que es el tema de producción de alimentos, o sea, las mujeres son las que se han encargado durante, y se encargan durante generaciones de alimentar y también intentan enfatizar la ética del cuidado, o sea, es un posicionamiento de dar valor a la mujer. Mañana hay, en el escarabajo verde, mañana hay un, un programa dedicado a las mujeres rurales. Creo que hay 300.000 en España que no aparecen en las explotaciones. Creo que solo hay 100 o 100 y pico que aparezcan como ligadas a las explotaciones. En una situación, estaremos aquí, pero se puede grabar, se puede grabar, ¿entiendes? Bueno, esto es lo de Vía Campesina. Enfatizaros que la sobriad alimentaria es una propuesta de recampesinización agroecológica ecofeminista. Eso es como la define la profesora Soler Montiel, que es una economista de la Universidad de Sevilla. Hay un vídeo suyo muy bueno, de siete minutos, que te lo resume, es súper buena la mujer contándolo. Y, finalmente, ella dice que la soberanía alimentaria es una propuesta de recampesinización agroecológica y ecofeminista. Y yo enfatizo, la soberanía no es la seguridad alimentaria. Esto es lo que vengo a contar aquí. Bien, con esto, digamos, que he abordado de manera sucinta lo que se llama, lo que sería, digamos, la problemática a nivel mundial que tenemos a la hora de producir alimentos, lo que significa una aproximación agroecológica e introducido el concepto de soberanía alimentaria. La otra parte del título tenía que ver cómo podemos influir desde lo local. Y yo, en concreto, iba a tratar la dieta. Si queréis, podemos pasar al debate o muy rápidamente os introduzco la idea y pasamos al debate. ¿Cinco minutos? Vale. Bien, influyendo desde lo local, la dieta. Muy sencillo. Aquí, en esta grafiquita que es muy sencilla de entender, os pongo lo que se llama razón de conversión. Es cuánto grano producido se necesita para producir la misma cantidad de carne. O sea, para producir un kilo de carne, cuántos kilos de grano necesito. En el caso de una vaca necesito 16 kilos de grano. En el caso de un cerdo, 6. En el caso de un pavo, 4. En el caso de los huevos, 3. En el caso del pollo, 3. ¿Qué significa eso? Que, incluso cuando comemos carne, no da igual la carne que comamos. Desde el punto de vista de que, para producir un kilo de carne de vaca, lo que se ha en el caso. ¡Gracias!